Cuestionamiento y eso es algo que yo creo que finalmente nos llena de interés. Y que el ciudadano peruano, el compatriota de la Sierra de la Selva, ejerza su derecho con total libertad pensando en la democracia de este país. Una invocación a todos los políticos después de estos problemas, dificultades y pleitos, digamos, ahora ya después de este proceso electoral. ¿Qué sigue? Una invocación de repente para todas las tiendas políticas. El bien supremo siempre va a ser el servicio al país y eso es creo lo que nos une a todos los políticos de diferentes tiendas. Que es pensar en el Perú y en la democracia, que continúe nuestra democracia consolidándose poco a poco, pero consolidándose siempre. Muchas gracias. Vamos a ver las votaciones. Muchas gracias.